Mi nombre es Puri Vilreales Rosso, soy responsable del servicio de radiología del Hospital Quirón Salud Albacete. Aparte de trabajar como técnico de rayos y hacer pruebas de diagnóstico, pues aparte llevo la citación de compañías, organizo la citación, organizo al personal. Pues mi día a día pues empiezo a las 8 de la mañana, tengo turno de mañanas y pues nada, llego al servicio de rayos, veo lo que hay programado para ese día, organizo a la gente y ya es pues un continuo de cómo vaya surgiendo el día. Se van haciendo las pruebas, voy recibiendo a los pacientes y voy haciendo pues todo el trabajo que conlleva como persona responsable. Nuestro trabajo mejora muchísimo. El paciente, aparte del servicio de radiología, es un servicio porque la gente viene un poco asustada por las pruebas de diagnóstico, no saben muy bien en qué consisten, lo que se les va a diagnosticar. Entonces el simplemente estar con ellos, explicarles las cosas, tener un trato cercano, eso les ayuda muchísimo. Entonces claro que nos sentimos muy responsables en esa satisfacción del paciente y en esa mejora del día a día, aunque no sea una mejora de que le mejores su salud, simplemente es que le haces mucho más fácil ese paso por el servicio. Anécdotas muchas porque son mucho tiempo, pero las mejores anécdotas es pues el agradecimiento de todos los pacientes, cuando los pacientes se van felices y contentos y agradecidos por nuestro trabajo, pues esa es la mejor satisfacción que nos llevamos. Llevo toda la vida trabajando con Quirón Salud y me aporta muchísimo, es el 80% de mi vida, o sea, lo considero como mío y profesionalmente me aporta muchísimo, me aporta tanto el trato del paciente como el trato con los compañeros. Es una familia y la gente está implicadísima tanto con el paciente como en plan compañerismo, por lo tanto sí que aporta muchísimo. Profesionalmente estamos avanzando todos los días. Es una compañía líder que tenemos muchísimos medios de diagnóstico, la mayor tecnología, todos los avances nuevos, entonces claro, eso ayuda mucho profesionalmente para ir, no quedarte obsoleto, sino ir cumpliendo los objetivos e ir avanzando en nuestra profesión. Valoro que es una familia, valoro que no te sientes como un número si te sientes parte de esa compañía, valoro cómo tratan al paciente y la implicación que tienen con el paciente y eso se nota a la hora de trabajar y a la hora de todo, del ambiente de trabajo, de la implicación de la gente, se nota en todo. Vienes a trabajar feliz y a gusto.